hola cómo están ustedes gracias por conectarse amigos espero que estén pasando excelente día le doy gracias a todos ustedes por el crecimiento que estamos teniendo y por conectarse suscríbase al canal si no lo ha hecho de like al vídeo para que youtube pueda seguir recomendando este vídeo a otras personas que necesitan este tipo de información sobre el segundo estímulo económico vamos a empezar mish macano nuevamente vino con declaraciones diciendo que él sabe que estarán que están cerca de llegar a una decisión final pero en días venideros que hoy no es el día ustedes saben señores estos debates en lo que han estado los republicanos y los demócratas constantemente vamos a estar hablando también de que el presidente nuevamente en el día de ayer él dijo que estaba preparado para llevar adelante con su gabinete lo que es una orden ejecutiva él había dicho el día anterior antier que ya eso no lo iba a hacer pero basado en todo lo que vimos el día de ayer él retomó nuevamente esa idea de llevar adelante esa orden ejecutiva presidente dicen que si no llegan a un acuerdo ya es algo prácticamente que veremos suceder en las próximas horas irá a hacer algo con agresividad si no hay acuerdos para hoy viernes hoy hoy era el día el día histórico este día de hoy está marcando la historia porque estamos en una pandemia estamos en una emergencia nacional y el 7 de agosto ha sido uno de los días más esperado de este año hay una emergencia nacional hay un caos en la economía y hoy ha sido un día muy activo pero vamos a ver qué más qué más tenemos aquí de información para usted él podría tomar acción en este fin de semana hoy o puede podría ser el día mañana o el domingo y pasar un bill lo que es una orden una ley todo lo que tendría que hacer es declarar una emergencia económica que en realidad es lo que está sucediendo en estos momentos ustedes lo saben el presidente ha dicho que él podría pasar esto y llevarlo adelante sin el apoyo o sin la autorización del congreso me gustaría saber que usted cree de esto en los comentarios ya nancy pelosi está apoyando la idea de y viendo que reconociendo que esta es una de las opciones que el presidente tiene de llevar adelante una orden ejecutiva ahora una orden ejecutiva señores no quiere decir que él lleva la orden y no ahora voy a hablar del proceso de lo que estaría pasando si él lleva adelante una orden ejecutiva pues él no tendría que contar lo que es con el apoyo o votos de ningún tipo para llevar esto adelante para ejercer esto él ha dicho eso y ha sido bien claro en el día de hoy se estuvieron reuniendo señores republicanos con demócratas y después de la reunión salió hablando steven manucci ok salió salió hablando con respecto a lo que él creía después de esa reunión él dijo que él no cree que se que se vuelva a reunir a no ser que los demócratas cambien la idea de que ellos tienen con respecto al segundo paquete de estímulo económico nancy pelosi salió diciendo en el día de anoche cuando ellos se reunieron que ellos fueron menos un trillón de dólares y que todavía los republicanos rechazaron esa idea los republicanos han estado también diciendo por otro lado que estamos donde estamos porque los demócratas no han querido llevar nada adelante y así no las hemos pasado steven manucci dijo que estarían dejándole saber los detalles de la reunión al presidente y apoyando la idea de que lleva adelante una orden ejecutiva que él no cree que se vaya a volver a reunir nuevamente con los demócratas a no ser que hayan cambios de mente ideas diferente o una propuesta diferente basado en lo que estamos viendo con este proceso de aprobación del segundo estímulo económico me gustaría saber que usted cree de eso déjeme saber en los comentarios señores choc chumar dijo que el presidente tiene dos opciones seguir negociando con ellos y llevar esto adelante o llevar adelante una orden ejecutiva que dejará a muchas personas afuera de recibir lo que es un apoyo económico presta atención y que con una orden ejecutiva tendrían que ir a corte y esto es un proceso que toma tiempo puede ser dos semanas tres semanas cuatro semanas imagínese usted pues muchos habíamos pensado con una orden ejecutiva era para hacer algo que inmediatamente sea aprobado y inmediatamente sea puesto en las manos del pueblo más sin embargo hay un proceso que hay que seguir antes que esto finalice y sea 100% aprobado increíble nancy pelosi dijo que ella ofreció en la reunión de anoche ella ofreció bajar un trillón de dólares de lo que ellos habían propuesto estamos hablando de euros act ellos siguen con estas negociaciones tratando de modificar de giros act por otro lado los republicanos han estado ellos concentrado en negociar lo que es tejidos act imagínense hay una gran diferencia todavía en lo que es ideas y no por por esa razón no pueden llegar a un acuerdo mich macano dijo que no está de acuerdo con los otros senadores los cuales están diciendo que no es necesario la aprobación de un segundo estímulo económico fíjase fíjase usted hay un grupo de senadores que la mayoría de ellos por supuesto son republicanos ellos están diciendo que ellos están en contra de que se apruebe un segundo estímulo económico uno de ellos es este cruz ustedes saben que en la primera declaración que él dio hace alrededor de tres semanas cuando él dijo que esto era una locura de llevar adelante un segundo paquete estímulo económico él es el que representa al estado de texas de cruz a mí me me tomó de sorpresa que viniera de él esas declaraciones pero imagínense nancy pelosi dijo que cada vez que se reúnen con los republicanos y el presidente ellos no entienden que los que el presidente los republicanos no entienden la gravedad del problema de lo que está pasando el pueblo en estos momentos y ellos necesitan dinero y necesitan dinero urgentemente para sus gastos para comida ella dice que cada vez que se reúnen no acaban de llegar a un acuerdo y que el partido republicano y la casa blanca no los entienden a ello hemos escuchado declaraciones por otro lado donde dicen los republicanos que los demócratas no quieren llevar adelante lo que es algo temporal para que el pueblo empieza a recibir lo que es un alivio económico en este caso están tendríamos estaríamos hablando de lo que es extensión de protección de desalojo y lo que es también extensión de beneficio de desempleo los demócratas no han querido llegar a un acuerdo en eso hay que estar claro que los dos están cometiendo muchos errores pues amigos 156 economistas dijeron que se necesita dar al pueblo una ayuda recurrente hasta que la economía se recupere el beneficio federal de desempleo forma parte de esa ayuda que se necesita para que la economía no se venga más abajo ustedes saben la cifra que estamos viendo cada mes de cómo muchas personas esperan que pierdan sus casas aquellos que son dueños de casa para final de agosto si no se hace algo urgentemente muchos que son dueños de casa ya deben dos y tres meses de mortgage de su pago de hipoteca algunos han podido negociar con el banco y le han movido 23 hasta 5 y 6 pagos para el final del préstamo no todo el mundo ha tenido esa suerte pues señores esta asistencia económica que necesita el pueblo en este caso una ayuda que sea recurrente podría impulsar la economía rápidamente y eso es lo que están diciendo estos 156 economistas que han venido con sus declaraciones diciendo que ya esto tiene que parar el pueblo necesita dinero y que es preferible que sea una ayuda recurrente por favor déjeme saber en los comentarios que usted cree de todo esto steven manucci dijo también que puede empezar que la ya ves podría empezar a mandar pagos muy rápido ya que están con una plataforma más organizada que en esta ocasión la persona no tendrían que esperar 19 días las primeras que recibieron los pagos del primer estímulo no tendrían que esperar tantos días ya que se estaría mandando dinero rápidamente de más tardar después que todo sea aprobado finalmente firmado por el presidente ya una semana después los primeros 50 millones de personas estarían recibiendo lo que es el estímulo económico más de 1.5 millones de personas que representan lo que es la hospitalidad han perdido sus empleos y nancy pelosa estuvo diciendo que estas personas necesitan ayuda y no se pueden quedar afuera del segundo paquete de estímulo económico ella estuvo diciendo esta mañana y fue bien claro que no pueden dejar a estas personas afuera no pueden dejar a lo que es a los estados afuera que es necesario que se mande dinero a los estados ahora por otro lado los republicanos han dicho que nancy pelosa se está refiriendo a de a estados que son demócratas entonces estamos en una lucha para adelante y para atrás yo creo señores que lo mejor de todo esto es que se lleva adelante una orden ejecutiva 30 millones de personas en estos momentos señores se encuentran desempleados muchos de ellos no saben cómo van a pagar la renta del mes de agosto muchas cosas están sucediendo ahora qué va a pasar en el día de hoy se espera que en cualquier momento el presidente venga con una orden ejecutiva así que vamos a estar conectado en el próximo vídeo espero que esté pasando excelente día que todo estos señores ojalá pueda pasar pronto y hoy ha sido un día muy esperado y hoy ha sido un día que también nos ha marcado a todo ya que esperamos y esperamos que llevamos hablando del 7 de agosto por más de un mes y medio y ahora hoy es 7 de agosto y no vemos nada concreto déjeme saber que usted cree de todo esto cuídese mucho que más excelente tarde